Vamos para agarrarlo ya con el índice de bajada. A ver cómo nos va. ¿Sabe, profesor? No, yo soy yo, tío. ¿Va a grabar usted? Ok. ¿Listo? ¿Me dice? ¿Ya listo? ¿Sí? Uno, dos, tres. Ya, Victor. Ok, primero vamos a identificar los modos que van a conformar el circuito para saber qué parte es en serie y qué parte es en paralelo. Entonces, identifico. Este es el primer nodo. Lo voy a llamar A. B. C. Y aquí vienen los caminos. Pero si ven, viene el mismo conductor donde está en referencia. Entonces, aquí puede llamarse D. D. Y es el mismo D que está aquí. Se dice que es de referencia porque tiene cuánto? Cero voltos. Por estar conectado a tierra de la fuente. Está en negativo. Ahí tiene cero. Acá puedo ver que para que sea paralelo tiene que tener solamente dos nodos. ¿Correcto? Aquí es D, aquí es D. Aquí es D. Es el mismo, la misma letra D. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí arriba, entonces, tiene C y tiene C. O sea, no es un solo C. Entonces, ¿cuántos nodos tiene? Dos. Dos. Lo cual yo puedo afirmar que R3 y R4 están en paralelo. Y físicamente se observan. Una frente de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo soy la corriente, para que sea en serie, dice que tengo que tener el mismo camino. Viene por aquí, pasa por acá y baja. Como puedo observar, esta resistencia, R1, se une con la otra por un solo nodo. O sea, que fue lo que nosotros vimos ayer. Si la suene un solo nodo, a dos elementos, estoy en serie. Si sigo hacia abajo, hay dos, pero de aquí puede salir una resistencia equivalente, donde la corriente primero, vamos a llegar hasta acá, tiene dos caminos. Se divide hacia este extremo, se divide hacia este extremo, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Sale una sola corriente. Observa. Esto es lo que estoy afirmando aquí, que entra una, que ¿cómo se llama aquí la que entra? Y R2. ¿Lo ven? Pero que es igual, ¿a quién? A la corriente que pasa por aquí, que se llama? YR1. Pero que es igual a la corriente IS, que es la misma corriente total. Y aquí, la que sale entonces es IS, porque va hacia la fuente. ¿Cómo sabemos qué es la fuente? ¿Por qué está en la fuente? VS. Ahora, yo sé que mi circuito entonces tiene ¿cuántos elementos? Tiene acá cuatro elementos más una fuente. Yo puedo decir entonces, para resolver este circuito primero, que la R equivalente, sacar la R equivalente aquí para dejar solamente tres resistencias. Dejar tres elementos. Y después averiguar cuánto es la corriente acá. Entonces, para redibujarlo, quiero este. A, B, C. R1, R2, y R, aquí ya sería R, A. La R equivalente, la R equivalente que pube ahí. La RA, voy a sacarla de una vez. RA es igual a R3 en paralelo con R4. Lo cual dice que RA es igual a 7 kilómetros, el inverso, más 9 kilómetros. El inverso, y al inverso todo esto. Entonces, RA es igual a 3,93 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que tengo aquí de resistencia. 3,93 kilómetros. Acá, tengo 3 kilómetros. Y aquí tengo 2 kilómetros. La fuente de voltaje, que es de 20 voltios. Y dice lo siguiente. En un circuito de tres elementos, donde tenemos diferentes nodos de intersección, o sea, de conexión, voy a tener los circuitos en serio. Ok, vamos a ver si es cierto. Para que sea en serio, entonces la corriente sale por aquí, y pasa por la resistencia R1, pasa por la resistencia R2, pasa por la RA, y retorna a la fuente. O sea, no se sale de la malla que estoy analizando. Es una sola malla. Todas están en serie, una detrás de la otra. Entonces, puedo sacar la resistencia total. ¿Cómo saco la resistencia total? La resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias en serie. En este caso, la resistencia total sería la R1, más la R2, más la RA que es actualmente. Esto me da que la resistencia total va a ser igual a 2 kOhm, más 3 kOhm, más 3.93 kOhm. Esto me da que la resistencia total es igual a 8.93 kOhm. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo la fuente y tengo la resistencia total. Si lo hubiese simplificado, nada más venía la resistencia y la fuente. Con eso puedo obtener a quién? A la IS. Ya que IS es la resultante de VS entre la RT. Lo cual me da qué? Me da 20 voltios dividido entre 8.93 kOhm. 20 dividido entre 8.93? 2.23 kOhm. El inverso sería miles. Voltios entre ohm me da amperios. ¡Valá! Ahí está la corriente. ¿Lo vieron? Ahora, aplicando la IDO, facilísimo. Multiplico la corriente IS por R1. Multiplico la corriente IS por R2. Multiplico la corriente por RA. Ya tengo los botanes que hay ahí. ¿Estamos? Vamos a ponerlo aquí aplicado. V en R1 es igual a R1 por IS. Oh, y R1, que ya sabemos que es la misma. Ya que es igual para IR1, que va a ser igual para IR2, y va a ser igual para IRA. Eso es lo que tenemos ahí. IRA tiene la misma corriente, la misma resistencia. Entonces, como R1 es igual, en este caso, R1 era 2 kilómetros multiplicado por 2.23 miliamperios. Por cual, kilos y miles se cancelan, y esto me da 4,46 voltios. Ya que ohmios por amperios me da voltios. Acá, un R2, justo, me da R2 por IR2 igual a 3 kilómetros por 2,23 miliamperios. Ahora sí, esto me da, milis contigo se cancelan, esto me da 6.69 voltios. ¿Estamos de acuerdo? VRA es igual a RA por IRA, que es la misma, sería entonces 3.93 kilómetros por 2.23 miliamperios. Y eso le da, 8.76 voltios. Ahora, eso es, todo esto, es por ley de ohmios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a demostrarlo por divisor de tensión. Por divisor de tensión tenemos lo siguiente. Voy a aplicar divisor de tensión. Divisor de tensión. ¿Qué es lo que dice divisor de tensión? Que el voltaje llamado R1 va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia que me interesa. En este caso, en este caso, es la R1, dividido entre la sumatoria de estas tres. Donde la sumatoria de R1 más R2 más RA. Lo cual, esto, es la misma de la resistencia total. Entonces, ¿qué es lo que tengo? UVS son 20 voltios. Multiplicado por 2 kilómetros. Dividido entre la resistencia total, que es 8,93 kilómetros. Kilos con kilos de R1. Ahora me queda 20 por 2, 40, dividido entre 8,93, es 4,46. 47, ok. Más exacto, por los decimales. ¿Estamos? Vamos a ver el otro. VR2 va a ser igual. Ahora sí, VS por la R2, que es la que me interesa, entre la R total. ¿Esto va a ser igual a 20 voltios multiplicado por 3 kilómetros, dividido entre 8,93 kilómetros. Kilómetros, kilómetros se cancela, ¿y esto me da? 6. ¿Qué? 71, 71. Más exacto todavía. Y VR3 va a ser igual a VS por R3, dividido entre RT, lo cual me da 20 voltios multiplicado por, en este caso, 3,93 kilómetros, dividido entre 8,93 kilómetros. Kilos con kilómetros se van. ¿Y esto me da? Bueno, es RA. Ah, perdón, gracias, RA. Gracias. Es que le puse R3, porque le puse R3. RA, RA entre RT, ¿cuánto me da? 8,80. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora veamos aquí. La IR2 es la misma IS que hemos dicho, ¿verdad? Esto quiere decir que tenemos que la corriente es 2,223 miliamperios. Pero aquí tiene dos caminos, que ahora se llama IR3, y aquí se llama IR4. Para esto, voy a aplicar un divisor de corriente. Solo en paralelos, hemos dicho que aplicamos un divisor de corrientes. Entonces, ¿el divisor de corrientes en qué consiste? Consiste en, primero, solamente en circuitos de dos resistencias, no más de dos, sino hay que simplificarlo a dejarlo en dos. Y dice que la corriente, yo puedo sacarla, por ejemplo, la IR3, va a consistir en multiplicar la corriente que entra, en este caso se llama IR2, por la resistencia que no me interesa, en este caso se llama IR4, entre la suma de las dos resistencias, IR3 más IR4. Esto sería 2,23 miliamperios multiplicado entre 7K, perdón, 9K, 9KOhms, dividido entre 7 más 9, esto me da 16KOhms. Kilos con kilos desaparece, y me queda 2.23 por 9. Dividido entre 16, IR3, ¿me da? ¿Cuánto me da IR3? ¿1,25 miliamperios? Para demostrar que esto está correcto, para demostrar que esto está correcto, también lo puedo sacarle de la siguiente forma. IR4, perdón, IR3, va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia 3, dividido entre la resistencia 3, esto, ¿cuánto era el voltaje de la resistencia 3? El voltaje de la resistencia 3 es el mismo voltaje que hay en RA, o sea, yo puedo decir, en este caso, que el voltaje en RA es igual que el voltaje de R3, lo cual es entre resistencia 3, esto me da, para nosotros, el voltaje era 8.80, vamos a poner 8.80, dividido entre la resistencia 3, que la resistencia 3 vale 7 KOhms. ¿Y esto me da? ¿Cuánto le da? Más bien, sería sobre 8.76 para que nos diera lo más exacto posible, pero estamos ahí 1.25, ahí a esto es lo que le llamamos, a esta pequeña diferencia, le llamamos tolerancia, ¿estamos? A esa pequeña variación le llamo tolerancia, ¿cuánto puedo tolerar? 1.25, lo vemos aquí, esto es una cosa, aquí venimos, esto es otra, y aquí tenemos otra. Ahora, vamos a comprobar la IR en este caso, es muy fácil sacar la IR4 porque podemos aplicar ley de O, ya aplicarlo directamente, o aplicamos divisor de corriente, o aplicamos ley de corriente de Kirchhoff, que dice que IR2, en esta condición, es igual a IR3 más IR4. ¿Lo vieron? Porque aquí entra una y salen cuantas? 2. Entonces, entró una y salen 2. ¿Ya conozco IR2? Sí, 2,23. ¿Ya conozco IR3? Sí, 1,25. ¿A quién lo conozco? IR4. Entonces, esto está aquí sumando, pasa al otro lado, ¿ah? Entonces, puedo decir que IR4 va a ser igual a IR2 menos IR3. Y IR4, ¿cuánto vale? 2.23 menos 1,25? 0,98 mA. Ahora, eso es lo que dice la ecuación, vamos a ver lo que he aplicado. Y IR4 por divisor de corriente es igual a IR2 por IR3, que es la que no me interesa, dividido entre R3 más R4. Esto sería 2.23 mA multiplicado por 7 kOhm, dividido entre 16 kOhm. Kilo con kOhm se van y eso me da 2.23 por 7 dieciséis agos. ¿Cuánto le da? 0,98 mA multiplicado por IR4 por IR4 por IR1, para estar todavía más seguro, es VRA, que es el mismo VRA, que es el mismo VRA, dividido entre R4. Esto es igual a VRA, ya hemos dicho que era 8.80 voltios, dividido entre la R4, que para nosotros vale 9 k. ¿Igual? ¿Cuánto le da eso? 0,98 mA. ¿Estamos claros? ¿Estamos listos?